Buen provecho con tu cafecito. Yo me tomo el mío que es espresso. No, yo lo sé. Pero si yo me tomo uno de esos, no te cuento lo que me pasa. Esa es mi gasolina. Tú tomas el café cubano. El café cubano espresso lo traigo en mi termo todos los días. Me sale caspa en las pestañas. Ay, mi madre. Óyeme, quiero saludar a las personas que han estado llamando para los boletos del cine. No se preocupe que tenemos más y también más adelante hay sorpresas con Bull Grill. O sea, que estás la divoso. Sí, el teléfono no deja de sonar. Pero bueno, Emilio, tenemos que irnos a Orlando para una entrevista con el comisionado Tony Ortiz. Él es del Distrito 2 de esa ciudad y lo que será el corredor de la avenida Semoran, que hay nuevos proyectos, así que vamos a conocerlos adelante. Bueno, mis amigos televidentes, nos encontramos en estos momentos con el comisionado Tony Ortiz por el Distrito 2 de Orlando, que acaba de reunirse con comerciantes, pequeños y medianos, líderes de la comunidad, así como residentes con el fin de poder comunicarles a ellos los esfuerzos que él está realizando en cuanto al desarrollo del corredor de la Semoran. ¿Qué tal? ¿Cómo está Tony? Muy bien y muy contento de la reunión que tuvimos hoy. Dígame, ¿en qué etapa se encuentra? Pues fíjate, nosotros completamos, acuérdate que cuando yo entré como comisionado, gracias a Dios y los votantes, empezamos un plan de visión, desarrollamos un plan de visión y ya la parte de la fase 1 la terminamos, que era la parte de Curryford hasta Colonial, en cuestión a revitalización, en muchos de los aspectos estéticos y también aspectos de expansión de las aceras y las luces, cambiar. Entonces ahora venimos a la parte 2, pero hay otros elementos que tenemos que trabajar, transportación para nuestra comunidad. Tenemos muchas personas de la tercera edad que no tienen medio de transportación, entonces tenemos que buscar cómo que ellos puedan llegar de punto A a punto B. Mayra Rubero, en el día de hoy, el comisionado Tony Ortiz se reunió con líderes, pequeños y medianos comerciantes, para poder comunicarles a ellos los esfuerzos que se están realizando en cuanto al corredor de la CEMORAN. Sí, correcto. Se hizo una reunión para tener todos los esfuerzos y reunir a todos los comerciantes para que den su apoyo para la iniciativa que le está tratando de hacer, para que continuemos mejorando el área de CEMORAN, porque es importante. Es la primera impresión que se llevan los turistas cuando llegan a la ciudad de Orlando. ¿Ustedes tienen algunas preocupaciones o inquietudes en cuanto a este desarrollo? Bueno, la inquietud que tenemos es la falta de los fondos federales o los fondos estatales que hay en el momento para lograr todos nuestros proyectos y estamos apoyando al comisionado porque nuestra organización es una organización que es parte de la ciudad de Orlando, es un Market Street Program con la ciudad de Orlando y nuestro esfuerzo es el de ayudar a los pequeños negociantes en el área para revitalizar no solamente sus negocios y queremos también mejorar las condiciones de la CEMORAN para atraer más negocios y también para atraer más personas que patrocinen esos negocios. Mi nombre es Alejandro Paeres y yo soy el dueño de Oh, Qué Bueno Restaurante. En cuanto a la rehabilitación y reestructuración de la CEMORAN, del corredor que estaba explicando en el día de hoy el comisionado Tony Ortiz, ¿cuáles son las expectativas de ustedes como comerciantes? Pues la expectativa es que la CEMORAN puede ser mucho más bonito, como dice, es la primera pista que la gente ve cuando llega aquí a Orlando. Tony ha hecho muy buen trabajo con la CEMORAN en los últimos años y pienso que es muy buen plan para reconstruir y ponerlo más bonito al día. ¿Tienen algunas preocupaciones ustedes los comerciantes en cuanto al desarrollo y el tiempo que se va a tomar este plan? La verdad no, Tony ha sido muy bien con el tiempo que ha reconstruido poco a poco, entonces no es un concern que tenemos en este momento. Sin embargo, yo recogí algunas reacciones de los líderes y de los pequeños comerciantes y aunque usted comparte con nosotros que hay una inyección económica con más empleo y más negocios, hay una preocupación latente en cuanto a los fondos federales se refiere para los que ya están establecidos y pudiera ser que de alguna forma u otra esto pudiera estancar quizás el crecimiento económico. Nosotros, yo siempre digo que aunque nosotros solicitamos fondos federales, pero eso no es una fuente constante y tienen razón muchos de estos negociantes y nosotros mismos nos preocupamos porque con los cambios que están habiendo en Washington, nosotros no podemos decir dependemos de estos fondos. Entonces nosotros tenemos que crear fuentes en las cuales nosotros podamos recaudar fondos para ayudarnos nosotros mismos. Y en cuanto a términos de tiempo y extensión de este proyecto, aproximadamente ¿cuánto se debilumbra? Yo quisiera decir que esto va a pasar mañana, lo que pasa es que tenemos grandes retos. Los gobiernos no son dados a otorgar este tipo de sistemas a menos que no haya una necesidad. Por eso es que parte del criterio es que haya unas necesidades en cuestión a la vivienda, en cuestión a la transportación, en cuestión a la seguridad. Y nosotros tenemos algunas de esas necesidades en el corredor de la CEMORAN. Y por eso estamos tratando de implementar esto. Nosotros pudiéramos estar a un nivel mucho más alto de lo que estamos, pero por mucho tiempo el gobierno, la atención no se la había dado, no fue hasta que llegamos aquí hace siete años atrás que hemos empezado a trabajar, a trabajar, a trabajar y hemos hecho, y con la comunidad, la comunidad siempre dando el frente y hemos hecho los cambios que hemos hecho en el CEMORAN Corredor. Bueno, muchísimas gracias comisionado Tony Ortiz por compartir con nosotros tan valiosa información. Ahora regresamos con los amigos televidentes y buenos días latino. Gracias, Oriale. Me parece interesantísimo. No lo tomes como una crítica, porque claro, yo vivo en San Petersburgo, pero ¿no piensas que Orlando nos está tomando la delantera? Bueno, por supuesto, claro. Orlando, siendo la capital del turismo de la Florida en este momento, pues tiene muchas, yo creo que muchos más recursos que lo que pudiéramos tener aquí en el área de la vallada de San Pires. Pero no solamente esos son los políticos, los empresarios que tienen una visión más amplia y más futura. Pero yo creo que hay más fondos, yo creo, disponibles allá que los que tenemos por acá, pero serían, estos serían buenos ejemplos a seguir ahora para el mismo Maniscalco que acaba de ser electo en el condado, aquí, digo, en el distrito 6. Si logra una revitalización de lo que es el área de Huestampa sería impresionante, porque el área de Huestampa lo necesita. Sí, claro. Y también queremos, bueno, pues felicitar también a Jackie Toledo, que aunque no salió, ha hecho muchos esfuerzos para que todo esto sea una realidad. Un beso. Y le deseamos lo mejor, que siempre teníamos en mente lo mejor para los residentes, que eso es lo importante. Bueno, nosotros seguimos nuestro camino por Orlando. Sí, señor. Porque Mariocci, que hoy está aquí, estuvo allí hace unos días compartiendo con nuestra gente de Funny Chicks y nos trae Belly Paintings. Ay, Dios mío. Vamos a ver en qué se metió Mariocci ahora. Vamos a ver. A ver. Buenos días, muchachos. Yo estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Susy de Funny Chicks, que es polifacética. Ella hace de todo. Susy esta vez nos demostró cómo con nuestra invitada Zuleika le dibujó un elefantito en esa barriga, se lo pintó. Y entonces, bueno, Susy, bienvenida a Buenos Días Latino otra vez. Yo siempre tengo la oportunidad de verte cuando estoy en Tampa y veo todas esas cosas hermosas que haces con los globos, las decoraciones, las cosas que haces para que la gente pueda en su casa aprender a decorar y hacer sus cosas ellos mismos. Pero tú también ofreces tu servicio. Y entonces cuéntame cómo estás y háblame de esto. Porque fue una ganadora de un concurso, ¿no? Una ganadora de un concurso. Primero que nada, hola. Tenemos aquí a Zully. Zully fue la ganadora de nuestro concurso de ganarse un Belly Painting gratis. Ella pues escogió el tema de los elefantitos porque ella decoró su cuarto, el cuarto de la bebé, con elefantitos. Entonces pues nosotros nos dejamos llevar por eso y así este fue el producto final. Zuleika, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Zuleika, señores, aunque ustedes la ven ahí muy sentada, muy arreglada, muy pomposa a ella porque está hermosa, está a punto, en cualquier momento ya da luz. Y bueno, esa barriguita está preciosa, que Dios la bendiga. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mira TV y aquí en Buenos Días Latino. Gracias. Susy, cuéntanos. Entonces Zuleika se ganó el concurso. Se ganó el concurso. ¿Qué ofreces tú cuando la gente quiere hacer los Baby Showers? Bueno, ofrecemos el Belly Painting, ofrecemos el Photoshoot, ofrecemos decoración también, ofrecemos también para el entretenimiento de la fiesta, pinta caritas también para los invitados y figuras en globos. También ofrecemos aquí una sorpresita que no le he contado a nadie. Tengo aquí a una invitada especial que también puede venir a los Baby Showers. Viene con una sorpresa. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Una bebé patita! ¡Dios mío! Y esto es para ti, parte del premio, que lo disfrutes. ¡Oye, qué linda! Te puedes sentar aquí, ponte cómoda, ponte cómoda. Mira, pero, pero, elefantita, voy a preguntarle al elefantita, ¿puede abrir el regalo o no? ¡Sí! Vamos a verlo, todos queremos ver qué le regalaron a Angélica, a la bebé. Vamos a ver. ¡Sí! Mira, aquel elefant... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Está precioso, sí! ¡Qué hermoso! ¡Ay, no, aquí hay muchas ropitas también! ¡Muchas ropitas! ¡Está bello! Mira, qué hermosura, pero... ¡Precioso, mira! ¡Ay, qué bello! ¡Bello, bello! Muchas cositas lindas. ¡Bellísimo! Porque es una niña, señores. ¡Sí! El nombre hoy va a ser Angélica y esta bebé, que ya pronto, pronto van a ser... ¡Muchísimas gracias, elefantita! ¡Eres muy coqueta! ¡Eres muy coqueta! ¡Sí, de esta! ¿Verdad? Sí, no, es perfecta para entretenimiento. Oye, mira, Susy, cada vez que vengo a la producción me sorprende. La vez pasada, bueno, con una amiga tuya también, Marcela, me sorprendieron. Yo tenía que hacer un body paint y yo me quedé así como que me agarraron aquí en el estudio, todo estaba desordenado. Y esta vez me sorprende la elefantita, ¡qué linda la elefantita! Bueno, Susy, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la sorpresa. Gracias por invitarme. El equipo de producción de MiraTV aquí en Buenos Días Latino. Señores, esto fue todo por hoy aquí en Orlando. Me despido con ustedes y siguen ustedes allá en Tampa disfrutando. ¡Chao! ¡Chao! Y es que Mari Oxi estuvo a punto de ser madrina de un bebé en pleno estudio. Pero yo tengo una pregunta, Clarita. Una vez les pintan las barrigas a estas mamás, ¿ellas las andan exhibiendo en las calles así, andan con la barriga afuera? ¿Para pintar, para decidir las pinturas que les hacen? ¿O esto solamente lo hacen en los baby shower? No, solamente para el baby shower. Creo que ella ande con su barriguita por ahí para afuera, aunque sea muy bonita, pues no creo que sea sano, ni para ella, ni para el bebé andar con la barriguita así, si le pago una piedra y otra cosa. Pero sería bonito, interesante. No, claro. No, 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 no. Pero para los baby shower me parece que sería una tremenda idea. Bueno, ella sabe que si usted desea hacer un baby shower un poco diferente, puede llamar a Fonishik, comunicarse con ellos. Y no solamente esto, ellos ofrecen diferentes tipos de pintura para diferentes tipos de cuerpo. Así va. Ahora sí. Bueno, pues es tiempo de darnos una breve pausa una vez más, pero quédese con nosotros. Porque al regresar le vamos a decir lo que sucedió un día como hoy, 25 de marzo. Y más adelante, en Aclarando el Tema, estaremos escuchando sobre Obama y qué más. Y las votaciones, y era lo que habíamos prometido muy pronto aquí en Buenos Días Latino. ¡Suscríbete!